suscríbete activa la campanita no lo olvides ahí que pasa panda bien estamos en falcon bmc y hoy vamos a continuar con el f6 evidentemente haciendo procedimientos de emergencia y el procedimiento de emergencia de hoy es re encendido en vuelo aire start vale esto puede suceder porque no hacen un misilazo y entonces lo mismo el motor o sólo ha habido hay un corte de combustible o la han reventado entonces podemos intentarlo o simplemente porque hemos tenemos poco combustible hemos hecho un giro en muchas gs o gs negativas o hemos mantenido las gs negativas mucho tiempo y se nos deja llegar combustible al motor de alguna manera no entonces bueno hay dos maneras del reencendido si nos damos cuenta pronto con lo cual no hay límites ni de altura ni de velocidad para intentar el reencendido y si nos damos cuenta muy tarde vale pues hay que decir que es muy tarde entonces ya tenemos que activar el jsf y ahí si tenemos una envolvente de zona de la jota del jsf en la cual sólo es cuando podemos usarla vale la envolvente de jsf es por debajo de ángeles 20 de 20.000 pies y una velocidad una velocidad inferior de 400 nudos vale esos son los parámetros que no tendríamos que superar en caso de que tardemos mucho en arrancar luego vamos a hacerlo los dos arranques en cabina vale así que nos metemos y vamos a empezar con el fácil con el rápido con el que nos damos cuenta rápidamente vale entonces la manera que tenéis en casa de ensayar esto sin necesidad de recibir un misil o estar en combate es fácil este botón de aquí estoy aquí le veis el master fue el cortamos el master fue él le deja llegar el combustible al motor y ya está ya estaba entonces vamos con el rápido el rápido tenemos que esperar aún así aunque sea rápido hay que esperar a que las rp mes estén por debajo de 50 rp mes y por encima de 20 evidentemente no entonces cortamos el motor y derecho pú vale yo ya le doy otra vez al motor ya tiene el combustible y estoy aquí tranquilo volando algo aquí perdió potencia qué pasa qué pasa qué pasa aquí o y vemos que se nos bajan las rp mes tal y dices a vale vale entonces palanca atrás le damos al gatillo en cabina y ahí voy a pausar hay que hacer un inciso ese gatillo que acabo de pulsar que veis que el cursor se me pone en verde por esta zona depende como tengáis configurado en vuestro en vuestra casa pues es una postura que tengáis en cotas que supereis físicamente un gatillo o ésta se puede configurar de las dos maneras o que en cabina por narices tengas que dar al botón vale entonces ahí es donde puede diferenciar el tutorial depende lo que tengáis entonces bueno nos damos cuenta que fijaros las rp mes están en 63 vale todavía no podemos hacer nada nos hemos dado cuenta que hemos perdido combustible fijaos que se nos apaga las pantallas y dices oh se me ha perdido vale palanca atrás el idle ahí el cutoff y cuando esté por debajo de 50 ahí está por debajo de 50 y por debajo de 700 grados vale si por algún casual la temperatura siguiese alta es muy probable porque que tengamos la palanca metida en este caso no porque como sea nunca se va a quedar alta en este entrenamiento porque cortamos el combustible pero podría ser que se quedase de algún que fuera un momento en el que deje de llegar combustible se apaga la llama le vuelve a llegar combustible y le escupe combustible pero sin llama entonces por eso podría quedarse nos temperatura alta tener cuidado vale entonces bueno quitamos la pausa y ahora sí un le damos aquí el gatillo metemos potencia y él va como está por encima de esas 20 rpm por debajo de 50 empieza la temperatura metemos aire bueno ahí de no haría falta estar atentos también por si acaso se os quema el motor vale os sube muy rápido la temperatura no quita que esto sea una emergencia y la derivemos en otra fijaos ya está subiendo las rpms todo ha sido muy rápido muy sencillo no he movido ni el avión hay temperatura casi llega a 700 vale y arrancado y ya tengo el motor operativo vale lo escucháis ahí responde a las rpms que yo le induzco ya está vale perfecto funcionando el motor bueno vamos al fac para porque se ha apagado sistemas tecleamos eso configuramos las cosas como las tuviéramos y ya está vale el radar tiene que hacer su test porque se ha apagado no ha pasado mucho tiempo aquí los equipos encendidos con lo cual no he tenido daños secundarios entonces bueno ya está encendido sin refrigeración me refiero ya está vale esa ha sido la rápida que simplemente es te da cuenta apagas la palanca de gases con el gatillo ese esperas a que las rpms por debajo de 50 no están por debajo de 50 de menos de 700 grados vale metemos el gatillo un poquito de potencia y se inicia vale y ahora comprobamos que la epu la apagamos vale hacemos clic derecho la bajamos a off y clic izquierdo para dejarla normal vale hay que apagarla manualmente si no la estamos consumiendo la epu vale auxiliar power ex emergency power unit está aquí el fue el que le queda lo veis ahí el bufuel pues ahí fijaos que ha gastado casi un 10% vale eso nos viene es lo que nos está dando realmente potencia a los mandos cuando no tenemos motor ni potencia hidráulica gracias al motor nos lo da la epu pero hay que apagarla detrás de cada re encendido vale entonces ahora imaginemos el siguiente caso estamos volando no sé qué vamos a invertir alguna cosa rara estamos hablando estamos dando whatsapp se nos corta de repente el combustible no nos damos cuenta seguimos con el whatsapp ahí jugando nos damos cuenta que las rpms están bajando no nos escuchamos fijaros ahí la temperatura baja siempre va a bajar con este procedimiento de entrenamiento y bueno llega un momento en el que levantas la cabeza es coño se me han apagado las cosas emergencia está desconcertado se te apaga todo dices que está pasando qué es esto claro las rpms del motor ahora mismo van a depender mucho de la velocidad a la que vayas vale entonces bueno fijaos que todavía podría arrancar pero vamos a hacer que se frene mucho el avión y vamos a hacer que esas rpms bajen por debajo la presión de aceite y sigue girando porque tenemos el motor y de repente estamos aquí que está pasando como que y ya están por debajo de 20 rp de 20 rpms con lo cual ya no puedo hacer el reinicio rápido ya no puedo vale si es verdad que si ahora yo picase como voy a picar tengo que bajar ángeles 20 para meterme la envolvente del jsf al jsf pongo para que hay del es este botón de aquí el de arranque fijaos que la epu se me ha activado vale como siempre emergencia se activa ya sola por eso tiene que ir en normal y bueno yo si aquí consiguiera acelerar mucho porque era un picado muy rápido es verdad que las rpms podría subirlas vale entonces podría hacer un reencendido sin necesidad del jsf vale pero bueno vamos a hacer el jsf que es de lo que se trata enseñaros cómo se usa así que me voy a ir a bajar ángeles 20 voy a acelerar un poquito el simulador un poquito más y aquí estoy llegando a ángeles ya ha pasado ángeles 20 por debajo ya puedo usar el jsf jsf 20.000 pies menos de 400 nudos vale menos de 400 nudos estoy en parámetros verdad pues jsf bueno palanca palanca apagar primero está en aidel le damos a gatillo ya está apagada fijaros que la muevo y no se mueve en cabina está apagada vale entonces ahora menos de 20 menos de 400 jsf clic derecho y un reencendido normal y corriente atentos a temperatura rpms del motor vale no perdáis mucha altura si tuvieseis que hacer un jetting son porque está muy pegado al suelo no tengáis problema hacerlo vale vuestra seguridad primero aquí sigue la luz de sec a la temperatura normal está llegando a 20 rpms se va la luz de sec y casi está en 20 rpms vale están 20 rpms pues entonces fijaos la luz verde de la la luz está encendida le meto el gatillo le doy un poco potencia y ahora se inicia sube las rpms atentos a la temperatura que no suba muy rápido no vaya a ser que nos quememos el motor este es el movimiento normal de la aguja lo diferencia rápidamente si te vas a si vas a ir ardiendo el motor o sea no preocuparse podéis ver mi vídeo de arranque de emergencias en tierra vale bueno fijaos ahí está subiendo yo todavía de hecho estoy ascendiendo vale fijaos que pasaba ángeles 20 no debería pasar ángeles 20 vale no queremos hacer que las gotas efe se nos muera por culpa de falta de oxígeno y demás pero bueno ahí sube 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 ya hemos arrancado temperatura no llega a los 700 vale la potencia puedo quedarme en ahí del o directamente aquí vale ya tengo potencia efectiva así que ciclo la epu apago y pongo normal el jsf compruebo o si no lo esfuerzo yo no off vale y ya me voy y compramos cuánto combustible nos queda la epu vale nos queda el 60 por ciento de epu vale recordemos que el 100 por ciento de la epu son unos 10 minutos de vuelo sin motor vale entonces ahora mismo nos quedarán unos 6 minutos de vuelo sin motor en caso de que tuviésemos otra emergencia lo normal si no sabemos que por qué se nos apaga el motor es que aterricemos yo sé que se me apaga el motor porque le da al master vale pero lo suyo es si te ocurre esto hay alguna cosa rara en el avión tenemos que aterrizar asun as practical tan rápido como sea practicable no es asun as possible tan rápido como sea posible pero hay que irse aterrizar vale no sabemos qué daños puede el motor para que ocurra eso vamos a intentar no volar en potencia militar mantener una palanca de gases con una potencia constante para no forzar el motor mantenerlo quieto ahí relajado es un caso de que no supiéramos bueno en caso no siempre va a ser de caso no porque no haces esto nada más que para entrenar cuando se te apaga vale es que se me ha apagado porque negativas bueno lo mismo que tienes poco combustible vale entonces siempre y si en los mandos los controles y nada recordar volver a configurar las cosas aquí está esto de verdad lo que es mentira vamos a fac y ves que no está degradado realmente simplemente era por tema de de que se realice la yon vale es como la página de daños es el test tenemos daños pero estos son los daños típicos del re arranque o del arranque simplemente pues clic y continuamos nuestro vuelo vale así que eso ha sido el tutorial de re encendido el vuelo como veis es muy simple tampoco pero hay que saberlo normalmente ya digo yo que pocas veces se nos da falcon que tengamos que re encender a no ser que estemos muy cortos de combustible y por lo que sea no se hagamos una maniobra que se nos muera el motor de combustible y tengamos combustible de sobra realmente no pero así muy brusca o negativa alguna vez también como experiencia os puedo contar que yo en falcon en campaña llegaba con casi nada de combustible al aeropuerto entonces cuando conseguía una altura muy a mucha altura no pues cogía paraba el motor a posta vale lo paraba yo y como tengo 10 minutos de mandos de vuelo pues aprovechaba esos 10 minutos no enteros pero no sé lo mismo 7 para ir descendiendo me voy aproximando vale son esos libros libras de combustible que ahorro y luego cuando ya estoy en la fase de bueno estoy ya casi llegando aquí a 30 millas o por ahí calcula más o menos si te queda poco combustible pues bueno si te quedan mil libras a 30 millas bueno en idle perfecto para hacer un patrón y aterrizar todavía te llega entonces bueno depende ahí cuando yo decidía arrancar el motor lo mismo si la epu está a punto de acabarse hay que arrancar y ya está si no tienes epu hay que arrancar o sea es lo he hecho así alguna vez es verdad vale pero hay que valorar siempre quedarse con un poquito de epu por si acaso aunque lo hagas así vale luego tiene combustible que te permite para estar ahí no va a ser que el final se te vuelva a cortar el motor porque haces un giro así y no llega el combustible a la toma para llevársela al motor entonces siempre hay que mantener un poquito de epu no la apuréis tanto tanto que luego tengáis un minuto de vuelo vale dejar tres minutos por si acaso al final os pilla ahí ya pues si os quedáis en epu es eyección segura y bueno con la epu también va a ser eyección casi segura si os estáis bastante lejos no todo bueno como anécdota eso así que espero que os haya servido tutorial os haya divertido esta última anécdota y como siempre digo suscribiros dale y servicios no entréis en pérdida chao no olvides suscribirte darle like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos